El Parque de la 93, un lugar usualmente tranquilo en el corazón de Bogotá, se convirtió en escenario de una escena de película de acción, pero con el terror de la realidad palpable en cada rincón. El miércoles 21 de febrero, a las 7.30 de la mañana, La Paz se rompió con el estruendo de disparos. Una balacera desatada en un intento de sicariato dejó una persona muerta, una herida y otra capturada. Los escoltas de la víctima, en un acto de defensa, respondieron al ataque, creando un caos que nadie en el Parque de la 93 hubiera imaginado vivir. Los videos que circulan en redes sociales capturan el miedo crudo de los presentes. Personas acostadas en el suelo, disparos resonando, y una voz que pregunta por alguien perdido de vista. En un acto de solidaridad humana, desconocidos se convierten en refugio mutuo, compartiendo el suelo y la incertidumbre. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el ataque fue un sicariato contra Roberto Franco, hermano del exdirector de la DIAN, Oscar Franco. ¡Paya! En un enfrentamiento que no se limitó a un establecimiento, sino que se extendió por el parque, la policía logró capturar a uno de los atacantes, mientras el otro escapaba, dejando atrás la motocicleta usada en el crimen. ¡Nice!